Muy bien, la verdad que muy bien, ya en el tercer día de feria, ha sido todo un éxito, ha tenido una gran convocatoria. Esta es la Feria de Misiones a su Mesa, que agrupa a la gastronomía regional, a productores y gastronómicos de la región. ¿Cómo estás llevando esta tarde de sábados y qué hay para el domingo, por ejemplo? Bueno, en el día de hoy, la verdad que el clima fue favorable, ha venido muchísima, muchísima gente, mucha gente del interior, mucha gente de Paraguay, de Corrientes también, a visitarnos y también hay expositores de la región. En el día de hoy se llevaron a cabo seis talleres de cocina, charlas y disertaciones, donde se utilizaron productos regionales y se han elaborado platos de parte de chefs de las localidades. ¿Y para el día de mañana? Para el día de mañana también, tenemos seis charlas, arrancan a las 10 de la mañana. Lo mismo, chefs de distintas localidades de la provincia y de la región, que elaboran platos con productos misioneros, incluso algunos platos son utilizados de insumos de los productores misioneros. ¿Cómo es esta dinámica de esta clase, digamos, de cómo se preparan los alimentos y la utilización de estos productos? ¿Cómo recibe la gente y qué dinámica hay? Bueno, la verdad que las charlas son muy dinámicas y son prácticas, porque son platos sencillos que se pueden hacer en casa, no llevan mayor tecnología, digamos, ni son tan elaborados. Entonces la gente se engancha, hace consultas, también hacemos sorteos, le hacemos participar a la gente. Entonces se lleva una actividad muy dinámica y la verdad que es muy activa. ¿Se pueden probar los productos y los platos? Así es, hacemos degustaciones y eso es lo que más atrae a la gente, probar. Este es el pabellón, lo decimos de una manera, esta es la bebé de la feria forestal, porque en este pabellón la gente puede degustar, puede probar, puede llevar algo a su casa, algún producto, algún recuerdo y sobre todo algún sabor. En relación a la calidad, ¿has probado algo? ¿Has degustado algo? ¿Qué apreciación podías hacer? Sí, la verdad que sí, hemos probado. La ventaja de estar acá en la cocina es que tenemos la posibilidad de probar absolutamente todos los platos que salen. Probamos de pescados, carnes de cerdo, pollo con salsas de frutos autóctonos de la provincia. Así que bueno, la verdad que fue genial. Para cerrar, una reflexión, ¿qué te parece esta iniciativa y cómo van a seguir trabajando de acá para adelante? Bueno, esta es una feria que ha venido creciendo a lo largo de los años. Es relativamente joven, pero que ha crecido rápido de todas maneras. Cada vez hay más productores, cada vez tenemos más cocineros y chefs que quieren participar de las disertaciones, las clases de cocina. Cada vez tenemos más y mejores expositores, donde nosotros podemos exaltar los productos, el valor agregado que sale de nuestra provincia. En el plato hicimos una interpretación sobre recolección de frutas nativas. Hicimos una ensalada de frutas. El plato se llama recolección de frutas nativas, que tiene frutas, todo lo que sea de la selva, y también algunas frutas que se ven en la chacra, digamos, de misión, en el interior de misiones. Entre esos está el principal, nuestro plato estrella, una otra fruta estrella es el yesyá, o fruta de palmito nativo, que crece únicamente en península, cuando digo únicamente y únicamente en misiones, y únicamente en el mundo. Eso es importante destacar, lo que tenemos acá. Aclaramos que cocinás exclusivamente con estos frutos que son nativos de misiones, ¿no? Sí, exactamente. Mi trabajo consiste en buscar frutas nativas, alimentos nativos, de lo que es, y cocinarlo y llevarlo a un nivel más alto, digamos, mostrar lo que tú haces. Después me habías contado que habías cocinado otro plato, una gallina. Sí, la gallina, la chacra, se llamó ahí para darle un poquito más de dinámica y un poquito más artístico, y jugar un poquito más con broma a la gente. La gallina, la chacra, es una interpretación de las gallinas que se ven en las casas de los colonos, inmigrantes, con las verduras de ellos, y destacando también los hongos nativos. Es importante porque la mayoría usan hongos extraídos de afuera, pero acá en Misiones también tenemos hongos nativos, ese fue el toque que le dimos a nuestra placa. ¿Cómo es la recepción de la gente cuando trabajás de esta modalidad, digamos, todo nativo, predominando la particularidad de toda la selva misionera y todos los productos acá autóctonos, digamos? La verdad que la recepción es muy buena. Tuvo su desfasaje, eso sí, pero hoy en día con tanta información culinaria y gastronómica que hay, tanto redes sociales, televisión, ferias, creo que la gente tiene una mente más abierta a recibir esto. Perfecto. ¿Qué tal te sentiste en esta participación de la feria? La verdad que por ser la primera vez me sentí muy bien, muy agradecido a la gente porque se quedaron hasta tarde a escucharme y les fue interesante porque participaron también, haciendo preguntas, preguntándoles yo a ellos qué les gustaba, qué no les gustaba y qué tal les pareció las cosas. Y la verdad que les gustó a la mayoría de todos. Un buen punto de encuentro entre las personas que te preguntan y a vos, el punto de encuentro de ustedes es la cocina, ahí, digamos, comparten sus saberes. Claro, ahí sí, porque siempre, a pesar que educamos, también somos alumnos, porque también aprendemos de ellos, ellos no tiran cosas que fueron aprendiendo de sus padres, de sus abuelos, más misiones, que es un crisol de raza, tenemos inmigrantes, comunidades aborígenes, entonces se aprende, es un va y vende toda esta información.